Lente Regional, noticias y opinión. O en San José del Fragua, o en el mismo municipio de Florencia. Esto hace que la posibilidad de progreso colectivo, social y territorial se aísle. Los que creíamos en la implementación de los acuerdos de paz estamos viendo ilusorio dicho tema y nos estamos lamentando de cómo en este departamento tan abundante y tan rico vamos a tener que pensar inclusive en revisar si nuestra familia va a seguir creciendo en él. Surgen de nuevo grandes amenazas, no solamente contra la integridad de las personas que lideran el territorio, sino que están matando líderes sociales, líderes ambientales y están también afectando la vida de los educadores, entre otros, en nuestro territorio. Es necesario que las autoridades tomen medidas, dicten la posibilidad de dar recompensas para que den con los responsables de estos crímenes. Es importante que los congresistas se unan para que llamen la atención al Congreso y en debate de control político exijan de verdad seguridad integral en el territorio. Es también importante que el gobernador de Caquetá y los alcaldes asuman el liderazgo que tienen en el marco de la fuerza pública. Pero estos son pañitos de agua tibia si no se debate de fondo la política antidrogas del país y también sobre la implementación de los acuerdos, especialmente en el acápice de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Si nosotros seguimos permitiendo que las mafias organizadas manejen la droga como una economía ilícita, va a ser muy rentable para ellos y va a permitir que la violencia alimente esta economía ilegal que al final termina afectando no solo a la población del departamento del país, sino del mundo. Considero que debemos pensar como sociedad soluciones estructurales y exigir sin ser acomplejados desde este territorio un liderazgo para que podamos determinar cuáles son las transformaciones que en esta materia requiere el país. Por eso es importante que en los próximos comicios electorales lleguen personas que tengan claridad al respecto y no solamente puedan dar debate sobre este tema, sino que también hagan propuestas pertinentes con lo que necesita el territorio y el país. ¡Gracias! ¡Gracias!